¿Por qué no nos juntamos a ver los partidos? Y bueno, en ese entonces nació la peña. Hoy en día la peña no es oficial todavía, estamos resurgiendo ahora de nuevo. Y en ese entonces llevaba la batuta el señor Moya, que después de que él fallece la peña como que se desarma. Era una persona bastante, era muy querida en la peña y la muerte del señor Moya le afectó bastante al grupo y se terminó de desarmar. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer gente, yo sobre todo, porque dentro de todo me considero uno de los más nuevos de la peña. Tuvimos la suerte de encontrarnos con gente y poder empezar a organizar algo de nuevo. Y resultó de la misma forma que ellos se juntaron a hacerla. Viendo los partidos, compartiendo algo, compartiendo ese sentimiento por San Lorenzo. Así que eso más o menos es lo que es el inicio de la peña. Ahora estamos resurgiendo y viendo si ya podemos ser oficiales de nuevo y tener ese punto de San Lorenzo en Catamarca, en el Mapita. Y la cuestión es juntarnos a ver los partidos. Lamentablemente nosotros no tenemos acceso, mucho acceso para ir a verlo en vivo a San Lorenzo. Así que nos juntamos para compartir esta pasión que San Lorenzo, que nos brinda a todos esa pasión. Y lo hacemos, bueno, no teníamos un lugar fijo hasta que ahora encontramos silla. Detrás del mismo predio donde estuvimos, donde jugó San Lorenzo. Hay un bar ahí donde el dueño es hinche de San Lorenzo, también lo descubrimos hace poco. Y bueno, ya él ofreció el lugar y esa va a ser una mini sede de lo que va a ser la peña. Más que nada para ir a poder juntarnos y empezar a trabajar ahí. La cuestión fue este primer objetivo, que fue gran objetivo recibir a la gente de San Lorenzo, acá en Catamarca. Fue uno de los motivos principales por los cuales comenzamos a laburar conjuntamente. Gracias a Dios, salió todo bárbaro. Con respecto a la gente, nos quedamos maravillados de lo que es la hinche de San Lorenzo. La misma gente en la cancha y en el predio donde se los recibió, estuvieron agradecidos. Y nos dijeron lo bien que lo estaban pasando. Y se vivió anoche en el estadio, porque fue una fiesta. O sea, realmente la gente fue una fiesta. Y hasta el día de hoy, que sigo viendo los videos de lo que grabé ayer, se me erizan los pelos. O sea, es impresionante la pasión. Y bueno, Catamarca-Cuerva, nosotros a pesar de no ser oficiales en este momento, ya nos sentimos parte oficial del club. O sea, ya con este pequeño paso que dimos, creo que ha sido un gran paso para nosotros para entrar y tratar de formar parte del club de una vez por todas. Sí, nosotros nos organizamos hace más o menos un mes. Y bueno, organizamos con nosotros cuando viajamos, que las peñas nos reciben. También queríamos devolverle un poco también lo que ellos nos dan. Así que organizamos una choriciada, digamos, y bebidas, ¿sí? Para que tengan acceso a la gente. Y facilitamos el predio también para que tengamos donde juntarnos. Y bueno, lo que concluimos es que salió perfecto. Estamos orgullosos de que vengan a nuestra provincia. Y estamos muy contentos de que hayan venido. Si bien el resultado no fue lo que esperamos, pero la gente es lo más fabuloso que tiene San Lorenzo. ¿Cómo hace la gente de los alrededores de Catamarca, de Catamarca misma, para contactarse con ustedes? Y bueno, todos los chicos que se quieran sumar a la peña, las puertas están abiertas. Pueden venir, ver los partidos, opinar, sumarse. ¿Dónde es eso? ¿Cómo se contactan con vos? ¿Un Facebook, un mail, un teléfono? En el grupo Catamarca-Cuerva. Si no, también tenemos la página en el Facebook, que es Catamarca-Cuerva-Casla. Se suman ahí, nosotros siempre estamos publicando todo. Y nada, así que le agradecemos mucho la visita de todos los cuervos que vinieron. La pasamos fenomenal. Disfrutamos muchísimo tener a San Lorenzo en nuestra provincia. Y los esperamos que vuelvan cuando quieran. San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo, San Lorenzo. ¡Suscríbete al canal!